El soliloquio lúdico es el nombre que lleva la exposición del arquitecto y escultor mexicano David Camorlinga. El soliloquio es como un discurso interno y lúdico es un juego. Entonces buscamos que la gente genere su propio discurso a través de unas esculturas, a través de jugar con ellas, reinterpretarlas. Sus piezas son abstractas y figurativas. Con ellas busca transmitir reflejos, formas, ritmo, textura y emociones mismas. Camorlinga siempre busca emocionar a la gente, o sea, hacer que también la misma gente busque internamente. Pero también desea concientizar a los niños sobre este arte. Me parece muy importante el poder dotar a los niños o a estas nuevas generaciones con cosas nuevas. O sea, es poderles decir que la artesanía que se está haciendo es muy importante. Este artista mexicano lleva 15 años realizando esculturas. Y su más reciente muestra está integrada por 67 piezas. Destacan Olvido, Cedro y Árbol de la Vida, en un homenaje a Metepec y sus habitantes. Se expone en el Museo de Barro de este municipio hasta el 15 de julio. Con imágenes de Giancarlo Serrano, Azteca Noticias.